Bueno, lo que sea de cada quien, pero yo Chilo voy a tragar bocadillos a los vos Le traigas unas medias noches y aquí le hacemos un gran bocadillo Pariente llegó la rima mas corriente Fear the right Fear the right Every person people Fucking hell Exactamente Hay muchas cosas, muchas cosas que decir, muchas cosas que contar, pero hay muchas historias, muchas hojas que llenar, muchos cuadernos que sacar a los perros Esto no me haya congojado, últimamente siento como que un palpitar aquí Tocum, 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 las malas pagado, pagado, pagado El consecuente del agua de calzón, cuando te dan agua de calzón, es que estás fijamente enamorado y llega una etapa en la que... En donde ya no lo puedes soportar, solamente ya te vas a reventar Sí, exacto Ya, ya, ¿qué pasa? Te va a reventar y ¿qué pasa mi Paine? Te casas Te casas, exactamente, perrazo Por eso, el año pasado, hace dos años más bien, como ustedes ya pueden darse cuenta, vayan, nosotros ya estamos en la edad en donde nuestros amigos empiezan a casar Nosotros somos de Guadalajara, que en Guadalajara la costumbre es... Yo de Sayula Bueno, perfecto Pero por mayor razón se casan más morras en Sayula Sí, no, en Sayula se casan... Acaban la carrera extra En Sayula se casan de los 18... No, es que... No, como 20, 20, no sé... O sea, morridos, se casan morritos en Guadalajara Mis amigos cuando empezamos a cumplir 24, 25 y ya les empezó a picar el gusano Mis amigos hombres están todos solteros Porque nosotros daremos verga Pero las morras ya están casadas todas, wey Se casaron todas mis amigas ya, wey Sí, en Guadalajara ya también es un arrasadero, ¿no? Se casó una de mis mejores amigas, ¿no, perrazo? Exactamente ¿Cómo olvidar ese día, Paiini? Exactamente Haz de cuenta que... O sea, la morra me dice como, wey, este... Vamos a armar... Me voy a casar tal día Le digo, Simona, apúntame ahí con Plus One para llevar a mi pareja Y la madre, órale Llega el día, 0% Garañón ya se sentía Exactamente Ya me sentía muy ganón Y dije, no mames, de aquí a pinche malo Aquí todo se casó Dije, mismo que no tenga a quien llevar Ya dije, bueno, pues voy a llamar al Marisco Marisco, que le digo, rin, rin, perrazo Es la boda de esta morra, cálese ¿Vos cuál amigo más decente? A mi amigo de presumir Al amigo de presumir Me avisaste un día Como un día antes Un día antes, wey, mañana vamos a una boda Y yo, pues, cámara Porque la boda se ha hecho para gratis Es, este... Los bocadillos Bocadillos, wey Que te dan pinche para toda la naranja Exacto, wey Es una gran convivencia Una gran convivencia Bailas cumbias Llegaste temprano a la casa Porque queríamos echar unos... Unos drinks Unos drinks Free game Una copa Unos poquitos Para empezar, para llegar calientitos Porque, o sea Ya, a pedo chile Ya no iba a las misas de las bodas Ya no iba Y a esta morra yo le pregunte O sea, somos muy amigos Y le dije, oye, todo bien ¿Qué pedo? Hay que ir a la misa o algo Y la morra me dice Es como, no, wey O sea, la misa es como para mi abuela Que mi mamá vea que si me casé de blanco Y la vea que tocara la peda Era como las 5 de la tarde La boda era como a 40 minutos de Guadalajara Entonces le digo al wey Pues, ¿qué pedo? Este, pues ya hay que cambiarnos, ¿no? Nos pusimos líneas Pero después descubrimos que el marisco No Descubrimos mucho su kit completo Descubrimos mucho su kit completo Descubrimos mucho su kit completo Yo no traía mi kit completo Porque, pues, que te visan un día antes de una boda Pues, regularmente cuando es una boda Te visan, pues, un mes, ¿no? Que dices, bueno, tengo que llevar Un par de meses siempre, ¿no? Un par de meses, sí Pues, para que te pongas líneas Tienes que llevar Que ya enflacaste más Es como que anuncian Anuncian el Viver Latino En diciembre Porque es en marzo Así, más o menos Así tienes que anunciar tu boda Como festival, ¿eh? Exactamente Pues, para que vayas preparado Y tengas todo albergado No, no un día antes Y me doy cuenta Que no traía cinturón Ni corbata Bueno, sí, corbata Tenía muchas entre mi repertorio Pero una de Popeye Una de Popeye, ye Unas corbatas Que no estaban de presentar en sociedad, güey ¿Cómo voy a llegar? Me pareció gracioso, me pareció Es que, pues, bueno Cuando despequé cada tontería es asombrosa Y cuando yo tenía como 18-20 Pues, era cool, güey Y llegar con tu... Sí, pues, tenía algo de cool Tenía, en algún momento... Pues, más cool Que ir al Van Gogh Si estaba No, le voy a enseñar mis fotos al Van Gogh Le voy a enseñar mis fotos al Van Gogh Le voy a enseñar mis fotos al Van Gogh De cuando iba al antro No te caes, de nadie No, de cuando te he visto fue... ¿Cómo se llama el...? Uckerman 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 ¿El primo de Uckerman? De Christopher Uckerman De Christopher Uckerman Realmente Para los que no saben Vamos a poner una foto Walmart, algo así Walmart, ya llegamos corriendo Sí, de último minuto no te vas a ir a... O sea, ni empiezan a mamar, güey De último minuto no te vas a comprarte Que el fajo en escapino y así, en mamar Y así, en mamar Aparte yo iba a disfrutar, no iba a gastar Porque pues ya, llegamos en mi coche En mi coche para esos días Resulta que andaba un poco herido Paine y el escapino No me acuerdo que mamá traía Entonces fuimos en Berguiza Este... Al Soliana que estaba ahí por tu casa Compramos ya todas las garras Jijijijajamas Chelas Llegamos a la casa para seguir la precopa Y el perrazo de repente solamente escucho Yo estaba afuera en el cuarto tomando Como viendo la tele Vuelvo a decir lo que este güey se cambiaba Y solo escucho Ay, no me hagas esto 15 minutos antes de irnos 15 minutos antes de irnos ¿Qué pasó, perrazo? Es blanco el fajo Era blanco ¿no? Era blanco ¿no? Era bicolor ¿no? Ah, doble cara ¿no? Doble cara Doble cara Pero estaba puesto del lado blanco Y me dijo No, valió verga Muy horrible, muy horrible ese día Pero bueno Ese día que fuimos a la boda Fue el día que nació el concepto De perra de apellido güey Eso es cierto Veníamos en camino hacia la boda Este, en el coche de perrazo Y ya veníamos Traíamos las tunsleras Me acuerdo que ni siquiera era el auxilar Era el cassette que me tiraron Era el cassette y... Y trajimos la conexión de auxilar No sé como funciona Total, pues ya Nos vamos a la fiesta Llegamos Y al entrar, pues ya A mi pain y ya entramos en ambiente Tras, tras, tras Andamos, llegamos Y nos tenemos que dar una risa Porque acaba de nacer el perra de apellido Y hace cuenta que le digo Vamos a inventar el nombre Le digo, perrazo va a estar ahí Este... La... Mariferi Raragoitia Y el güey no se caga de risa Y me dice Ah, tú es una perra de apellido Es como... Sí, pues que tienes que dar el apellido Si no lo puedo O sea, si solo me dices Mariferi no voy a ubicar No, no, no Pero Mariferi Raragoitia Pesa más güey Que es una perra de apellido Ahí no es ese concepto Ahí no es ese concepto Ahí no es ese concepto Que tú llegamos quedándonos de la risa Que yo voy a estar lleno de perras de apellido de la peda Y efectivamente Efectivamente A mi me gusta el buen abilido Me gusta el buen abilido Y... La foto que esta apareciendo en este instante Fue cuando fuimos a darnos un pequeño splash Un splash Al baño Llegamos a un refresque Para salir frescos Amaristisima esa foto Amaristisima Una carnada de likes Viva Exacto Clack, 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 clack Y nos tuvimos que chingar como dos horas De que nos dijeran que éramos mariscos Y toda la mesa se trataba de que cuando nos íbamos a casar De que... Fuerte aplauso a los novios Ya salen Este... Van a hacer el... ¿No es fast? Como el primer baile, no? El primer baile Exacto El baile ya Empieza este... Para eso sale la esposa Pues alta, guapa Con tacones Como una princesa de Disney Se llevó flats, no? Porque no puede Porque... Porque... Digo, yo no tengo nada contra... Hay gente que pues tiene extremidades más grandes que otras Hay parejas de disparejas Hay parejas de disparejas Pero el novio... Era un tapón de sidra, Paine Era un tapón de sidra Y me acuerdo que traían unos zapatos Unas plataformotas como de este pelo, no? Las fotos en tu boda Y me van a salir como el Tom Cruise aquí, güey No... O sea, le pusieron unos tacones Y el güey no podía bailar con los tacones Cabrón, era un problema Bailar con las plataformas Y nomás se veía como que se subía a la patineta Y se bajaba de la patineta Hora del regreso Y que unos de mis amigos nos dicen ¿Para dónde van? ¿Para qué hace el marisco? No, una pareja Una pareja de amigos del Paine Novia y novio, no? Ya... Nos dicen, este... En aquel entonces En aquel entonces La novia de... Recuerdo, recuerdo, este... Que... La morra se quitó los tacones La novia de este güey Y me dijo Pues voy a dejar en tocajuela Porque ya no aguanto los pies Y llegando... Pues lo damos Exactamente Camarón, por postión, ¿no? Y ahora que este fue... Bueno, pero... No, espere, espere Camarón, por postión, ¿no? Y ya Nos... Nos vamos... Nos vamos en el coche Puse unos tunes Veníamos allá en ambiente ¿No? De regreso a la pedra Y para el salirseve Y para el salirseve Y para las camineras Y ya eran... Porque ya eran como las 7 de la mañana No, no, tampoco No, eran como las 5 de la mañana Ah, sí Yo entraba a trabajar a las 7 de la mañana Teníamos que llegar a poco Para que yo me bañara Y luego ya enviara el trabajo Exacto Ya nos vamos en chinga en el coche Empezó a galonearse Empezó a galonearse Empezó a galonearse Y de repente Se paró Se bajan estos güeyes ¿En qué les ayudo? Pues ya cuando Cuando se te acaban las opciones De que pues güey Mira, te puedo ayudar Pues bueno, ahí nos vemos Muchas gracias Pidieron uno nuevo a estos muchachos El genial, a ver Y el Paine y yo En el coche Con las 5 de la mañana Con traje Con las corbatas en la frente güey Empujando el coche Porque aparte tuvo la gracia De pararse justo afuera de un desnivel Afuera de un desnivel Había que puta huevo güey No podíamos quedarnos Pero afogamos como Pues qué será Pues un buen tramo Como lo de unas 3 cuadras Pum, pum, pum Pero Ajá El marisco se tenía que bajar A empujar Mientras manejaba el volante Porque yo solo no podía el coche Teníamos que empujar entre los dos Al nuevo Viruta Capolín Empujando el coche Para acabar era domingo Nadie Domingo a las 6 de la mañana Quien daba contestar Nadie, nadie, nadie Total que él tuvo que dejar el coche ahí Tuvo que tenerle muchísima confianza A los de la gasolinera De ahí me dijeron Aquí déjalo, no hay pedo Mañana ven por él, eh Y yo dije domingo Pues ahí estás Voy que te quedó jabón El paño se va temprano Y ya yo me voy como a las 7 Duermo como un par de horas Y ya regreso como a las 12 de la mañana En una odisea en terminal En una odisea en camión Calorón Llamándole al de la grúa Y los de la grúa mentirosísimos De que ya estoy aquí a la vuelta Ya voy a llegar ahorita Y una hora de media después Y ya te cuesta un bar O ya Tú ibas a divertirte Y ibas a gastar Si hubiéramos comprado la corbata Un escapino Exacto, un escapino No hubiera pasado nada Yo quiero que me comentes Que nos comentes aquí abajo Si quieres que sigamos haciendo más Story times Story Story time Large of the wrap in the media Exacto Nosotros no vamos a ser amarillistas Nosotros no nos ha querido agarrar a vergas Nada Nosotros vamos a contarles historias del tour Historias de la pedra Les vamos a estar contando cosas chidas Cosas que puede ser que nos hayan pasado con ustedes Tal vez Termine el nuevo disco Ohhhh Oh si viene el nuevo disco Esta casi terminado ya Como muchos muchachos Muy perspicaces Habrán no cuenta Hemos estado poniendo rolitos al final De las vidas Para que se pongan truchas Y no escuchen Get me your money Get me your ride Get me your money Get me your film Aaaaah Han pasado 4 meses Desde que llegue al DF Hoy es sábado 14 Ayer fue puto viernes 13 Mucha gente quiere hablarme De lo mala que es su suerte No traten de engañarse Se trata de ser más fuerte Hay veces que quisiera ir a escalar En una montaña No traten de engañarse